El resumen de noticias más impactante lo tenemos acá para ustedes. Consternación en altos del sol amada por la muerte de un niño de 11 años. Por una flor, reconocieron el cadáver de Caína Chiquinquirá. Parlamento venezolano aprueba proyecto de ley sobre la promoción y uso del lenguaje con conciencia de género. Llegó a Venezuela la misión técnica de la Unión Europea que evaluará observación electoral. El joven Zuliano, Estefano Tiníacos, firmó con el Real Madrid. La final de la Copa América 2021 se jugará con público en el Maracaná. Alicia Machado lamenta haber vivido en carne propia la violencia y xenofobia en Masterchef Celebrity Colombia.